miren las imágenes impresionantes de esta quema de gavilla aquí en un predio ubicado en el valle del yaqui miren el inmenso humo que esta, la cortina muy alta de humo en estos momentos nos encontramos haciendo este tipo de reportajes, este tipo de grabaciones para presentárselas a ustedes en vivo y a todo color miren, usted que opina de esta mala práctica que tienen algunos agricultores aquí en el valle del yaqui juzgue usted mire, la intensa cortina de humo que se deja sentir, miren es impresionante lo que hacen algunos agricultores inconscientes de aquí, de nuestro querido valle del yaqui impresionante lo que estamos viviendo en estos momentos iertos